Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de qué caracoles hervidos hay del otro lado del espeluznante velo que está en el Departamento de Misterios del Ministerio de Magia. Como recordarán, la primera vez que vemos el velo es en la Orden del Fénix, cuando Harry, Ron, Hermione y otros miembros de lo que conocemos como el Ejército de Dumbledore llegan al Departamento de Misterios. Durante su exploración del lugar, se encuentran con el perturbador espacio llamado la Cámara de la Muerte, descrito como un gran anfiteatro con bancos de piedra por toda la habitación. ¿Y la joya principal? El velo. Evidentemente, el velo ha estado presente tanto tiempo como el ministerio. A juzgar por su deteriorado estado, quizá mucho más. Esto, por supuesto, sugiere que el lugar se construyó alrededor del velo, en lugar de que el velo se encontrara en otro lado y fuera llevado al ministerio. Entonces, ¿qué es exactamente el velo? De manera simple, se puede explicar cómo la compuerta a lo que creemos es la vida después de la muerte. No podemos ver al otro lado, y quedó claro cuando Sirius cruzó y murió, que se puede ir de aquí al otro lado, hacia lo desconocido, pero que no se puede volver. No hay nada que sugiera que alguien sabe exactamente qué hay del otro lado. Curiosamente, la existencia del velo parece sugerir la ausencia de un purgatorio o limbo, lo cual directamente contradice la experiencia de Harry con el difunto Dumbledore en la estación Kings Cross en las Reliquias de la Muerte. Con eso fuera del camino, una vez que cruzas el velo, ¿qué hay por ahí? Sabemos, gracias a la visita de Harry a la Cámara de la Muerte, que hay algo más allá del velo. Esto queda claro por los susurros que él y Luna pueden escuchar. Supongo que podría decirse que, como ni Ron ni Germayoni pueden escucharlos, quizá el velo es un artefacto de magia oscura de algún tipo y no un portal hacia nada. En las películas pasa esto. Harry dice, ¿nadie más puede escucharlo? Luna Lovegood responde, yo las oigo también, hay gente ahí. Y Germayoni, ¿qué quieres decir con ahí? No hay nada, es un arco y no hay lugar para que nadie esté ahí. Harry, basta, aléjate. Pero cuando consideramos quién podía y quién no escuchar lo que venía de más allá del velo, podríamos decir que solo aquellos tocados por la muerte podían, como Harry y Luna, quizá escuchaban las voces de quienes perdieron. En contraste, una bruja como Germayoni que no ha perdido a nadie en su vida de la misma manera que Harry o Luna, y tiene fuertes bases en la observación y la educación, puede que no tenga tanta conexión con la muerte y, por lo tanto, con aquellos que están del otro lado. En todo caso, si tuviera que adivinar, yo diría que las almas de los muertos son lo que está del otro lado. ¿Qué dicen? ¿Hay teorías sobre lo que está del otro lado del velo? ¿Están de acuerdo con que es un portal a la vida eterna? Díganme por ahí abajo. Y si les gusta el contenido, ya saben que agradecemos mucho sus likes y que se suscriban al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas. Gracias. 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 Gracias.